Vístete de gala Para cenar estrellas Planta bien tus piernas Prepárate, agárrate que viene la verdad Nunca tuve ganas Ni para intentar Nunca tuve ganas Siempre diste más Busca las pestañas Hechízate, convéncete De que si hay una manera De suavizar el corte violento de la verdad Nunca tuve ganas Ni para intentar Nunca tuve ganas Siempre diste más Nunca tuve ganas Nunca tuve ganas Ni para intentar Nunca tuve ganas Siempre diste más Nunca tuve ganas 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 Nunca tuve ganas